Al estar frente a una cámara, a todos nos da un terrible miedo y se nos lengua la traba. Si ustedes dirán los errores que yo he cometido frente a ella, nos veríamos un video como de... Ya la ca... Mira. ¡Qué ironía! Veríamos un video de muchas, muchas horas. Pero esto mismo le pasó a Mar, una conductora española que en plena transmisión en vivo cuando estaba hablando sobre un hospital y las lluvias como habían afectado a la localidad, ella le entró el pánico y tuvo que salir de cuadro de inmediato. Aquí en Madrid, algunos hospitales han tenido que ser... Si como dices aquí en Madrid, la tormenta ha provocado inundaciones en algunos hospitales como el Ramón y Cajal o como el La Paz. Este último han tenido que re... ¡Mal! ¡No, lo he hecho mal! ¡Joder, lo siento! Esto le puede pasar a cualquier persona, pero a Mar le pasó en una televisora muy conocida de España y sin duda alguna esto va a marcar su carrera. Para más información, dale like a la página de Inciso 1 y si quieres saber toda la información sobre Gabriel, el muñeco sexual de penes intercambiables, checa mi anterior video. Yo soy Alan Perguson y nos vemos pronto.